Una maestra hizo llorar a sus alumnos cuando les reveló que Santa Claus no existe, esto sucedió en una escuela de Nueva Jersey, Estados Unidos. La revelación le costó el despido a la profesora sustituta, quien también despotricó contra otros personajes infantiles como el Conejo de Pascua, el Hada de los Dientes y otros mitos infantiles, por lo que los niños comenzaron a llorar. De acuerdo con Fox News, la directora escuela confesó que se sentía consternada con la acción de la profesora, ya que la revelación destruyó la ilusión infantil asociada con las fiestas y las tradiciones de los pequeños. No te pierdas, Virales Virales Valle de México.